Concurso de Ideas de Aplicaciones para el Agro en Dispositivos Móviles Las buenas aplicaciones para el agro en celulares y tabletas son de gran utilidad para el productor en la toma de decisiones diarias. Es por eso que la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca organiza este concurso abierto a la comunidad para registrar las mejores ideas de aplicaciones móviles para el agro. ¿Vos tenés una idea? Te invitamos a participar con tu grupo de trabajo. Presenta tu idea junto con un plan de desarrollo de la aplicación. Podés invitar a quien quieras a participar. No es necesario ser productor agropecuario o profesional del agro. Los menores de edad pueden participar con los datos de un adulto que los represente. ¿Cómo participar? Ingresá al sitio web concursoapps.mahip.gov.ar y registrate con usuario y contraseña. Luego, accede a los formularios web donde podrás explicar tu idea y su funcionamiento. Hasta el día del cierre del concurso, podrás ingresar a tu presentación y editarla si lo necesitas. ¿Quiénes tienen premio? Las 10 mejores ideas. Hay 260.000 pesos para repartir entre los ganadores. ¿Hasta cuándo tengo tiempo? Hasta el 15 de mayo. ¿Qué sucederá con las ideas ganadoras? Se intentará desarrollar las aplicaciones que serán de acceso público y gratuito. ¿Qué se tendrá en cuenta a la hora de elegir una propuesta? La originalidad y funcionalidad de la idea. Su utilidad y el alcance que tenga. Es decir, se abarca una o varias actividades agropecuarias. También es importante para obtener un buen puntaje, la claridad y calidad en la explicación. El concurso comienza el 15 de marzo. Para más información, comunicate por mail a appzahip.gob.ar o a los teléfonos 011 4363 6683 o 011 4363 6689.